Hola chicas, bueno, hoy estoy en mi cocina Pueden ver alrededor Bueno, este video es de... Hoy me voy a hacer tratamiento para mi cabello Todo es casero, una receta que yo siempre ocupo Y pues me sirve y me gusta mucho a mi Porque yo me lo hago cada 6 meses Ahorita me lo voy a hacer cada 5 meses, ¿no? Porque no... Hace 6 meses me corté mi cabello Y me lo voy a cortar hasta diciembre o hasta noviembre Pero quiero antes hacerme el tratamiento Porque yo ya estoy empezando a ver que mi cabello Está un poquito ya como que maltratado y eso Y bueno, si tú eres de esas que se planchen el cabello O tienen ya maltratado Esto te puede hacer ayuda Pero sí es muy importante que te lo cortes Ok, bueno, lo que vamos a utilizar para este remedio casero Va a ser mayonesa Va a ser... ¿Cómo se llama? Esta Va a ser mantequilla Mantequilla en barra No voy a hacer mantequilla en spray, por favor Va a ser la yema de un huevo Y aceite de olivo Es muy importante que sea aceite de olivo Porque yo sé que en México está un poquito caro Aquí también Pero te ayuda mucho más Si quieres y si no tienes de plano y te urge Puedes utilizar aceite de cocinado Aceite... ¿Cómo se llama? Aceite vegetal Ok, bueno En este pequeño trastecillo Vamos a echar solo la yema del huevo ¿Ok? Abrete huevo Ok, vamos a echar la yema del huevo Después ponemos mayonesa Unas dos cucharadas Yo la voy a echar porque está así de largo Y voy a utilizar un poco... bastantito Dos cucharadas Y ahora En otro traste Vamos a hacerla... A derretir la mantequilla ¿Ok? Un tanto así de mantequilla Va a ser lo que voy a derretir Y bueno chicas Llegó la parte Más Asquerosa se puede decir Es que no me... Lo van a... Si lo... Si lo hacen Como que... No da buen olor Ok, vamos a ocupar una bolsa Con unas tijeras Vamos a cortarla En dos partes la vamos a cortar Debes tener... Ya sea unas... Elastic band Ligas Donas Lo que quieres ocupar Ok, bueno Vamos a dividir este cabello Lo que sale a mitad Y solo vamos a echarlo En las puntas No te eso te vaya a ocurrir Echártelo aquí En... En la raíz Porque... Olvídate Porque... De por si tu raíz Es un poco grasosa Y luego echándole más grasa Te puede salir como... Como caspa ¿Ok? Ok, bueno Y vamos a poner una cepilleta En nuestros pies Para que no nos vaya a quedar nada Y ok Un guante Es que... Soy un poquito asquerosa Ok, bueno Vamos a dividir nuestro cabello a la mitad Como ya les había dicho Y todas estas puntas Que ven así Medias feitas Esas van a ser las que De una vez vayan despidiéndose de ellas Ok Pues bueno Vas a agarrar con tu mano Así la vas a meter al bol Y vas a echarte más Por eso debes hacer suficiente Aunque te sobre De todos modos lo tiras y ya Y bueno Ya que ves que estoy todo Mojado Bien repleto Es importante que te cambies tu playera Si traes una que te gusta Mejor Quítatela porque No vayas a que te la manches Y después Este puede subirlo un poquito más arriba Y echar de aquí Ok, bueno Ahorita vamos a A cerrar esta bolsa Me cayó mi mano Con una liga Vamos a dejarlo así Pesa Ok, bueno Y aquí quedó Y me veo super nice Así con mis dos bolsitas aquí Es lo más fashion que pueda ver Miren mi guante Ok Bueno Y así vamos a estar Por A ver cuánto tiempo le ponemos No es cierto Por Media hora Ok Si tiene mucha prisa 20 minutos está bien Pero que sean menos de 20 minutos Ok En lo que Tu cabello En lo que ¿Cómo se dice? En lo que Tu cabello absorbe Todas esas proteínas Que trae el huevo Que trae la mantequilla Que trae el aceite de oliva Super bien Ok Bueno Nos vemos en Media hora Ok Bye Bueno chicas Estoy en el baño A punto de bañarme Eso si ya no se los puedo enseñar Como Bueno Tienes que lavarte bien Tu cabello primero Antes de bañarte De echarte el agua Todo en tu cuerpo Lava un poco tu cabello Ya está en el lavabo O en la llave De ahí abajo Lava un poco Tu cabello Ya después Ya aplicas tu shampoo Normalmente Ya te bañas Como siempre Ok Bueno Nos vemos en 20 minutos Hola chicas Bueno Ya me bañé ¿Lo vuelvo bien? Ya me quité Todo ese feo huevo Que tenía ahí Con aceite Y todas esas Cochinadas Mi cabello Me ha quedado Un poco mejorcillo Ahorita no se ve mucho Porque está Está mojado Cierto Pero Ya se ve mucho mejor Esto se los recomiendo Porque Es algo que yo utilizo Es algo que yo Vengo usando Desde hace como Un año Más o menos Y pues me sirve Porque yo me quiero Dejar mi cabello largo Ya está un poquillo largo Me lo quiero dejar Más largo No quiero cortármelo mucho Pero si es muy importante Que te lo cortes Te lo debes Al menos Córdatelo Cada 3 meses A lo máximo Cada 6 meses Yo lo que estoy haciendo Cada 6 4 meses Me despunto Porque si tampoco Este es una receta Pero Te ayuda Pero no hace maravillas Ok Ya cuando tengas tu cabello Así que de plano Tú ves que ya Ni eso te funciona Pues si ya hay que Recortarlo un poquito Un centímetro O tú Córtatelo Porque pues siempre Que vas a A una estética A un salón Nunca te Cortan lo que tú pides Ok Bueno chicas Espero que les haya gustado El video Voy a estar subiendo Más tips Y recetas Sobre cabellos O la cara Piel X cosa Ok Bueno Espero que les sea De muchísima ayuda Y bueno Y espero que lo intenten Porque A mi me funciona Ya Aquí abajo Les voy a volver a dejar Los ingredientes Que estoy usando Y bueno Me despido Que tengan un excelente día Y nos vemos Para la próxima Con otro video Vale Bye Bye